¿Sabe cuántos árboles necesitamos para respirar? Para abastecer el oxígeno de una sola persona, necesitaríamos 22 árboles al día. A medida que se talan y arrasan con los bosques, disminuimos nuestra propia posibilidad de vivir. Y bueno, las acciones implementadas para salvar a los gorilas rinden resultados, le platicamos por qué. Gracias a los esfuerzos de conservación de los últimos años, el número de gorilas de montaña ha aumentado en la República Democrática del Congo, Ruanda y Uganda. Además de los gobiernos de esos países africanos, también participó el Fondo Mundial para la Naturaleza. Los resultados del último censo en el área transfronteriza del Parque Nacional Virunga revelaron que la población creció de 480 individuos en 2010 a 604. Esa cifra incluye a 41 grupos sociales y 14 machos solitarios. En la actualidad, es el único gran simio cuya población se considera en aumento, aunque persisten las amenazas directas como las trampas con cables o lazos que pueden matar o lesionar a los gorilas de montaña. Bueno, en Argentina, la elefanta pelusa pasó sus últimos 50 años en el Zoológico de La Plata, en Buenos Aires. Pero desde hace cinco años su salud fue empeorando, sufría una enfermedad en sus patas traseras que le impedían moverse con normalidad. Después de años de sufrimiento, pelusa fue sedada y falleció a los 52 años. Estaba en un proceso de tratamiento para ser transportada al Santuario de Elefantes de Brasil, pero pues nunca se logró. La podedodermatitis crónica es muy común en los elefantes que se encuentran en cautiverio. Se origina por no caminar grandes distancias. En 2017 se realizó un estudio para diagnosticar su estado de salud y hubo varios intentos de mejorar su calidad de vida. Se amplió el tamaño del recinto en el que estaba y se instaló calefacción. Pero bueno, estas medidas no fueron suficientes. Y bueno, ahora vea lo que ocurrió en un zoológico de Lisboa, en Portugal. Una jirafa cayó, bueno, y al caer a la zanja que divide a los animales de los visitantes, ocurrió cuando uno de ellos trató de darle de comer, a pesar de que está prohibido. El animal se acercó mucho y se fue al vacío. La policía ya identificó al responsable y se abrió una investigación personal del zoológico. Reiteró que las jirafas son alimentadas y que no es necesario que las personas que los visitan les den comida. La policía de Northampton, en Massachusetts, desmanteló un criadero con 400 aves, 300 gallos de pelea y 100 gallinas. La mayoría de gallos fueron trasladados a un refugio de animales, pero serán sacrificados porque no pueden convivir con otros ejemplares, porque son muy agresivos. Aunque las peleas de gallos son ilegales en la Unión Americana, persisten de forma clandestina. Se hará todo lo posible para criar a 45 pollos que podrían adaptarse. Bueno, pues en Bangladesh, ingenieros desarrollaron un eco-cooler. Se trata de un aire acondicionado casero y ecológico, compuesto por materiales reciclados y no requiere de electricidad. Lo más llamativo es que puede ser construido por cualquier persona. La empresa que diseñó este innovador aparato trabaja para encontrar soluciones tecnológicas que puedan estar disponibles para toda la población. Con una tabla y botellas de plástico es posible bajar la temperatura a 5 grados por el sistema de presión que utiliza. Las botellas se cortan en dos partes y se colocan en una tabla que se coloca en una ventana con los cuellos hacia el interior de la vivienda. De esta forma se obtiene aire más fresco. La compañía compartió las instrucciones de esta fabricación. Y mira, esta es una opción para dejar los combustibles fósiles. El hidrógeno se ha convertido en una fuente de energía y es una alternativa para liberarnos del uso de combustibles fósiles. Pero es necesario que su obtención sea limpia, esté disponible y el costo sea asumible. Cuatro empresas europeas abrieron la posibilidad para que sea una realidad. Trabajan en el abastecimiento de ese elemento químico generado a partir de energías renovables. Para la obtención de hidrógeno de la molécula de agua se utiliza el calor, electricidad o reacciones químicas. La fuente de energía para el proceso de producción se genera a partir de combustibles fósiles. Además, se hacen las mismas instalaciones que lo consumen. Grandes empresas se han aventurado a desarrollar sistemas para obtener el hidrógeno a partir del excedente de la energía renovable de parques eólicos y solares y conseguir reducir emisiones de dióxido de carbono, almacenar grandes cantidades y regular la distribución para hacerla constante. El iceberg más grande de lo que se tiene registro se separó de la plataforma de hielo ros en la Antártida. Luego de 18 años, solo quedan cuatro piezas que cumplen con el tamaño mínimo para ser rastreado. Cuando el iceberg B-15 se separó por primera vez, medía cerca de 160 millas náuticas de largo por 20 de ancho. Desde ese entonces ha sufrido varias fracturas que lo han ido separando de icebergs más pequeños, los cuales en su mayoría se han derretido. El pasado 22 de mayo fue la última vez que los astronautas de la Estación Espacial Internacional tomaron una fotografía del iceberg original. Debido al recorrido de este iceberg y su ubicación en el norte, el observatorio de la NASA indicó que ya no sorprendería su ruptura. El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario creó harinas nutritivas a partir del cultivo de cuatro especies de microalgas con propiedades saludables como omega-3, proteínas y hierro. El objetivo de ese centro español es desarrollar un producto que responda al reto de mejorar la calidad de los alimentos y con ello el nivel de vida de los adultos mayores. Estas microalgas contienen vitaminas y compuestos antioxidantes y representan un importante recurso biológico. Se logró aumentar la cantidad de proteínas y carotenoides, así como el aporte de omega-3. Las harinas pueden añadirse a yogurt, pasta, pan y algunos preparados de carne. La investigación se realizó como parte de un proyecto de investigación llamado Phyconut, que busca innovar en el uso de microalgas como ingredientes en la alimentación. Bueno, ponga atención porque estas son algunas recomendaciones en caso de una emergencia por erupción volcánica. ¿Sabes qué hacer antes, durante y después de la erupción de un volcán? En este tipo de catástrofes se debe estar preparado principalmente si vive en alguna ciudad o localidad aledaña a un volcán. Centros para el control de enfermedades recomiendan equiparse con linternas y pilas, un botiquín de primeros auxilios, abrelatas, medicamentos básicos, cubrebocas y radios para mantenerse informados. Durante la erupción, si está en casa, lo mejor es seguir las órdenes de evacuación dadas por las autoridades, cerrar todas las puertas y ventanas para evitar la entrada de ceniza, guardar en garage o cubrir vehículos y llevar a las mascotas a un lugar seguro, apagar estufas, calefactores, aire acondicionado y ventiladores. Si está fuera de casa, se recomienda buscar refugio y alejarse de las zonas restringidas, evitar las áreas bajas o los valles de los ríos cercanos al Colos. Lo mejor es beber agua embotellada, porque la potable podría contener cenizas. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos recomienda que después de la erupción volcánica hay que evitar mandar mensajes de texto, pues los sistemas telefónicos colapsan. No conducir en lugares en los que llegó la ceniza, ya que puede obstruir el motor. Si sufre problemas respiratorios, evite el contacto y sea cuidadoso al caminar, porque la ceniza deja la superficie resbalosa. Las cenizas se dispersan por el ambiente y provocan daños a quienes se encuentran expuestos a ellas. Puede afectar las vías respiratorias, provocando irritación y dolor de garganta, dificultad al respirar, irritación y secreción nasal. En estos casos, también hay que cuidar los ojos, pues se puede experimentar una sensación de cuerpo extraño y secreciones pegajosas o lagrimeo. Las personas que utilizan lentes de contacto deben evitar su uso, porque la ceniza puede irritar la córnea. En la piel se puede presentar irritación y enrojecimiento, además infecciones por rascarse. La ceniza puede contaminar el agua, así como provocar atascos o daños en el equipo de abastecimiento. También puede ser muy tóxica para los animales que están pastando. Las tierras de cultivo que se llenan de cenizas se vuelven mucho más fértiles. Por eso, la mayoría de la gente va a vivir a las orillas de un volcán, pero algunos consideran que es un riesgo. Bueno, ya para despedirnos, este es Dixie, un zorro rescatado que vive en un refugio para animales. Tiene una característica muy particular, aúlla de felicidad cuando lo acarician. Hasta aquí la información, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invito a que continúe con la programación de Efecto TV.